Muy buenos días, mi nombre es Adriana María Oza, me operó David Mahana, intervenida por Daniel Correa, de la cual tuve muchas complicaciones, fui operada el 17 de marzo en la clínica Arte y Cuerpo, de la cual pues me fue súper mal en el posoperatorio, me hice una lipotransferencia y me infecté, pues se me infectó, fue una bacteria, estuve hospitalizada 15 días en la Bolivariana porque el caso era muy complicado y la negligencia médica del doctor Daniel fue pues... Sí, con esas complicaciones, ¿qué le dijo el doctor? Que era muy normal, pues yo me sentía físicamente muy mal, o sea, inflamada, una fiebre súper alta y él veía todo muy normal, fui al consultorio de él y no me quitó ni siquiera la paja ni me revisó cómo estaba el estado del cuerpo, me mandó a tomar dosis ciclina, una pasta que vale 1.800 pesos, que eso para mí no era lo indicado, luego al otro día me fui para la clínica Laureles y no me revisó, salió de allá corriendo, le escribía y nunca me contestaba, me dijo, ah, mandé una foto por WhatsApp del asexo que me estaba dando en el glúteo, le mandé la foto y nunca me respondió. ¿Eso fue más o menos cuándo? Eso fue como a la semana de la cirugía. ¿Pero a qué fecha? El 3 de abril. ¿De qué año? Del 2014. ¿Usted denunció a David Correa? Sí, pero ahí nunca hubo conciliación. Lo que pasa es que es algo muy largo porque yo también denuncié por la policia que ellos manejan en Arte y Cuerpo, era falsa. Me hicieron pues como un anexo de complicaciones, igual se tuvo que demandar para sacar ese dinero y de la cual pues allá se quedó viviendo pues una parte. O sea, pues usted está en trámite. Sí, y de la cual no he podido conciliar, ellos nunca vienen a las conciliaciones, pues lo hacen perder a uno el tiempo pues viniendo a eso y nunca se arregla nada. Pues de todas formas es mucho. Bueno, mi nombre es Ricardo Oñón y soy el marido de Pablo Andrea Velázquez Cano, que es paciente del doctor Daniel Correa para nuestra desgracia. Ella tuvo una operación en noviembre de 2013, una pepsia de reducción de pechos y aparentemente la operación fue bien pero le quedaron unas cicatrices muy grandes. Entonces el doctor se ofreció a hacerle una corrección de cicatrices que era un procedimiento menor, muy rápido, no invasivo, que tardaba menos de media hora. Y seis meses después, cinco o seis meses después, marzo del 2014 fuimos a la consulta que tiene ahí en la 80 y un procedimiento que debería ser de media hora como mucho duró cuatro horas. No le obró la anestesia local. Mi mujer sufrió toda la intervención, le tuvieron que remover mucho tejido mamario por el tema de las cicatrices. El señor interrumpía la operación, bueno, supuesta operación, operación en realidad, para hablar por el celular. Tenía allí dos enfermeras, una enfermera escuchando reggaetón, hablaban de todo. Mi mujer lloraba, sufría porque no tenía, insisto, la anestesia. Y después de cuatro horas, mi mujer evidentemente salió destrozada. Lo peor no fue eso, por desgracia, lo peor vino después. Después de la intervención empezó a tener problemas con la cicatrización, empezó a tener lo que parecía infección, pero contactar con el doctor era complicado. Comenzado, las veces que nos revisó, casi siempre, fue una enfermera que lo único que le recetaba mi mujer era lecitín. Es cremita para los niños, para el culito de los niños, si no me equivoco, de los bebés. Y, pues bueno, empezó la supuesta infección, empezó a comerse el tejido mamario, empezó a hacer una serie de hoyos en los pechos y tuvimos que buscar alternativas para solucionar el problema porque ese doctor no nos la dio. Encontramos, gracias a Dios, una alternativa que paró el problema, que fue ozonoterapia y este doctor incluso llegó a pagar parte del tratamiento. Luego él decía que cuando ya mi mujer ya no corría ningún peligro, ya no sentía ninguna responsabilidad para seguir pagando para que mejorara el aspecto de los pechos de mi mujer, que gracias a Dios sí mejoraron con el tiempo gracias a ese tratamiento. Pedimos el historial médico para saber qué podía haber pasado y para saber si teníamos que interponer algún tipo de denuncia y se negaron a dárnoslo. Tuvimos que poner un recurso para que nos lo dieran, se negaban a darlo, la jueza tuvo que presionarles para darnos el historial médico, lo conseguimos y posteriormente, por supuesto, pusimos la preceptiva denuncia ante la Fiscalía. Meses después ya estamos hablando de... la denuncia fue puesta en julio del 2014, si no marzo 2016, tuvimos el obligatorio proceso de conciliación. Nosotros no buscábamos la conciliación y evidentemente no se llegó a conciliación. Lo llamativo es que en ese tiempo tuvimos que tener cinco sesiones porque él no se presentó nunca a ninguna de las sesiones. Iba un abogado que le representaba, pero la fiscal exigía que fuera y al no presentarse en ninguna de las situaciones, pues entonces al final no se cerró la conciliación, ningún tipo de conciliación y ahora estamos a la espera de juicio que ponga la Fiscalía o el juez porque no sé exactamente cómo es el proceso. ¿Cómo evaluó usted el trabajo de este señor? Es que no es trabajo. No puedo llamarlo ni trabajo, es engañar a la gente. Yo siempre pienso que un médico hace un juramento hipocrático, ¿no? Esta gente se queja de dinero, de que no los dejan trabajar, de que no les dejan ganar dinero. Yo entiendo que la estética tiene una parte de donismo y una parte también necesaria. Mi mujer se operó de reducción de pechos por problemas de la espalda, no por hedonismo. Entonces, él está hablando únicamente de economía. Él no habla de otro tipo de derechos. Yo no sé, yo ahora mismo tengo artrosis y yo para que me vea el especialista he pasado por el médico de cabecera. Este señor nunca va a ejercer para operar caderas y cosas de esas porque no se gana tanto dinero como con la estética. Entonces, ¿qué trabajo es? Yo soy Joana Muñoz Carvajal, fui operada por Daniel Correa y David Mahana. Primero en clínica Arte y Cuerpo y luego en clínica especialista del poblado. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, resulta que yo me operé y como a los 15 días empecé a supurar lo que yo presumo que era materia de un seno. La atención fue vía telefónica y WhatsApp por parte de David Mahana porque en especialistas nunca me contestaron. Y al lunes siguiente Mahana me me atendió, me dijo que eso no era nada grave, me pusieron un parche de acuacel y partida sin novedad. Luego me hicieron las correcciones a los seis meses y de esas correcciones nunca tuve revisión y pues también tuve complicaciones, los senos me duelen y es demasiado complejo. Que, bueno, la denuncia penal por decisiones personales prescriben seis meses. La primera cirugía pues me dilataron el proceso, sí, sí te vamos a operar, no te vamos a operar, seis meses. Bueno, y me operaron. Y en la segunda me decían, sí, es que sí te vamos a revisar, es que sí, es que mira, no, es que no hay nada malo. Y en últimas, ya cuando se había vencido el término me dijeron, es que yo hice maravillas en tu cuerpo. Pues no hay nada por hacer. Pésimo. El señor, aparte de que cuando me operó a mí no era cirujano plástico, los resultados son uberimamente malos, las asimetrías, las cicatrices, pues de incomodidad con las prótesis. Y yo sé que hay complicaciones quirúrgicas, pero él nunca las manifiesta. O sea, ahí siempre te habla de las maravillas que van a suceder con el posquirúrgico, de la técnica de punto invertido, que lo pueden verificar en la página de Facebook, que él dice que opera con técnica de punto invertido, que garantiza mínima cicatrización.